...de Fue Infiel, con Julieta Rodríguez. No. La respuesta es... ...verdad. He preguntado quién es Julieta Rodríguez y me han respondido una argentina. ¿Quién es Julieta Rodríguez? Es una compañera de trabajo de Diego. Ajá. Soltaron el rumor un programa, o en Hola a Todo fue, y dijeron que habían tenido algo, que Diego se había ido al sur a una reunión que ellos habían hecho. Hablaron un montón de cosas. ¿Te molestó? Sí me molestó. Sí me molestó los comentarios que salieron. ¿Dudaste? No, yo confío en él. Es por eso que cuando tú me preguntaste si yo metía las manos al fuego, te dije que yo no la metía por nada en general, por todo lo que ya había vivido, pero sí confío en él. Y tú me dijiste, no, porque eso va... sí confío en él. Cuando él me dijo... Dime, ¿tú no te preocupaste? No, porque me molestó. ¿Te molestaste? No, porque me molestó. Sí me molestó. Me molestó porque todos los días daban con lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y decían que hay videos, que hay fotos, que hay esto. Y entonces decían, todos los programas decían que iban a sacar que hay videos de Diego con Julieta en el sur. Diego, con Diego yo todos los días hablo, todos los días me veo. O sea, salimos juntos, hacemos muchas cosas juntos, y era imposible de que él no me haya comentado de que... Es imposible que él se vaya a algún lugar si no va conmigo. Es imposible. O sea, imposible porque siempre estamos juntos. Ah, sí, le salió la jefa. Ahí está, te lo dije, te lo dije. Es imposible. Sí, es imposible. Vamos a invitar a la próxima semana a Diego, al sillón rojo, creo. Y sé que las cosas que él hace es todo el tiempo estamos en comunicación, o sea, confío en él, me dijo que no. Pero todo el tiempo decían, van a salir videos, van a salir videos, pero... No salimos. No, nada, pero yo confío en él. Bueno, pero esos programas se caracterizan por este tipo de... Sí he escuchado, pero bueno, no... O sea, he escuchado los comentarios de otras personas, y más, acá también han pasado y se han sentado a hablar. Pero no tengo problema con eso, o sea, no desconfío de Diego. Él me lo contaría. No creo que... ¿Tú crees que el confiar es una garantía de que no te van a sacar la vuelta? ¿Es mejor confiar o es mejor desconfiar? Lo que pasa es que él me ha dado y me ha demostrado seguridad a yo confiar en él. O sea... Pero te ha pasado antes también, ¿no? Sí. Claro que tengo miedo, pero él me lo demuestra. Él me lo demuestra, él me da tranquilidad, él todo el tiempo hace cosas para que yo confíe mucho en él. No me da motivos, no me da nada. Entonces yo no sé cómo pudieron salir esas especulaciones cuando él a mí no me da motivo alguno. ¿Eres celosa? Bastante. Demasiado. ¿Lo normal? Lo que una mujer... No, que no hay, no hay una celotipia normal. No, no. ¿No? Pero es bien celosa, pero no eres celotipia, ¿no? Ah, no. No es celosa, pero lo normal. Lo normal. Digamos celosa al extremo de revisarle los teléfonos a la pareja. Sí. O sea, sí reviso, pero... 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 Puede entrar a su WhatsApp, ¿no? Sí, claro. En el WhatsApp está la vida. Sí, pero también se borran las conversaciones, pues. Ah, la borra. No, no, no. Él no borra nada. Yo todo el tiempo... Cuando quiero agarro su celular y cuando no lo puede pasar un buen tiempo sin agarrarlo. Él no borra las conversaciones, pero ella se las borra. No, no, no. Se está revelando como una jefa en todas las palabras. Es una jefa, es una jefa. Y es la que manda, ya te dije. Sí. Y es la que manda. Está muy bien. Si te dejan. Bien. Acabas de terminar el quinto nivel y has ganado 25 mil soles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!